Música Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Marcela Zambrano, docente de la Institución Educativa Politécnica Álvaro González Santana con una práctica de más de 15 años aquí en la institución. Para mí, ser docente de la institución significa una vocación de entrega y servicio a estos niños y jóvenes con todas las virtudes que debe tener un docente y valores para que lo que yo proyecte sirva para estos jóvenes y educar a unos muchachos y a una juventud que proyecte felicidad y fuera de eso, que sean honestos ciudadanos que es lo que necesita este mundo. Mi nombre es Jamie Paola Monano Alarcón, soy docente de la Institución Educativa Politécnica Álvaro González Santana de la Salle, en Sogamoso. Llevo ejerciendo esta profesión hace cuatro años. Para mí, ¿qué significa ser maestro de la Sallista? Para mí, el significado es demasiado grande, es amor, alegría, ya que nos permite inculcarle a nuestros estudiantes todos los valores de la Sallista, justicia, fraternidad y más desde el ámbito de la materia que yo doy, que es psicología y medio ambiente, poder respetar y valorar nuestro mundo. Entonces, para mí, es un significado demasiado grande. El amor, no solamente por nuestro planeta, sino por todo. Para mí, eso es ser un maestro de la Sallista.